La gobernadora civil licenciada Raquel Jiménez recibió al viceministro de convivencia ciudadana licenciado Fernando Norberto, al director de la dirección de seguimiento de denuncia ciudadana doctor José Alberto Hilario Vido y al presidente nacional de la federación de juntas de vecinos señor Alexis Rodríguez quienes encabezaron el conversatorio con autoridades provinciales con el objetivo de registrar, dar seguimiento y solucionar las denuncias recibidas por las diferentes vías que ofrece el ministerio de interior y policía. Hoy saldremos de este escenario con vastos conocimientos de cómo registrar, dar seguimiento y solucionar las denuncias recibidas por las diferentes vías que ofrece el ministerio y en caso contrario tramitarla a las autoridades competentes para las posibles soluciones definitivas. Es un interés del gobierno del cambio y nuestro presidente Luisa Binader quien ha demostrado con hechos su interés de que los órganos competentes y varios y todo el tren judicial que se resuelva a cada uno de los casos de manera particular sean todos bienvenidos y aprovechar para agradecer a nuestro presidente constitucional Luisa Binader a quien le honra a representar el calor que nos está brindando a todos nosotros en este mes a través de los ministros, viceministros y directores que semanalmente visitan y traen soluciones a nuestro pueblo, lo que significa que en un señor no bueno estamos cambiando. Además manifestó sentirse honrada de representar al presidente Luisa Binader quien está trabajando por el cambio que necesita la nación y felicitó al ministro de interior y policía Jesús Vázquez por la elección del gran equipo que le acompaña. La bendición de la actividad estuvo a cargo del sacerdote Juan de Jesús Pichardo se realizó en el club de los profesionales, en la misma participaron más de 100 juntas de vecinos, el alcalde municipal doctor Everto Núñez, Marlene Innova en representación magistrado Joel López, autoridades, funcionarios, entre otros. Gobernación civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez, estamos cambiando.